La ermita de Nuestra Señora de Lara se encuentra a unos 7 kilómetros de la localidad pacense de Fuente del Arco y a pocos kilómetros de la misma frontera con Andalucía. Está situada en plena Sierra Morena, en un paraje rodeado de olivos. De hecho, su apariencia exterior no le hace justicia al auténtico tesoro que guarda en su interior. Las primeras referencias a este templo conocido como la Capilla Sixtina Extremeña se encuentran en el siglo XIII, cuando aparece en el libro de la Montería del Rey Alfonso X el Sabio. Aunque no será hasta el siglo XV cuando con la llegada de la Orden de Santiago adquiriera la relevancia que le ha hecho famosa. Los trabajos que decoran sus bóvedas y paredes le otorgan una belleza singular a este templo que ya se ha ganado el cariñoso reconocimiento de la Capilla Sixtina Extremeña, otorgado por las personas que la han visitado, así como por sus propios vecinos. Esta ermita fue declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento en el año 2018. Habitualmente, las visitas se realizan los fines de semana y existen varias horas para poder recorrer su interior, aunque también hay posibilidad de solicitar una visita fuera de estos días. El precio de la entrada es de dos euros que se destinan al mantenimiento del templo.